La Secretaría de Infraestructura inició sobre la calle 14 con carrera 16 un proceso de reparcheos. La vía se estaba volviendo intransitable debido al deterioro que presenta, producto del tránsito continuo de vehículos y las lluvias que han deteriorado la carpeta asfáltica. Vamos a tapar en la parte de mayor circulación, que es la 14, que es la que se nos ha deteriorado muy rápido. Lo que es la parte de lluvias y todo eso hace que se nos abran más y más huecos. Es un proceso de reparcheos que inicia desde la carrera 16 hasta la carrera 30 sobre la calle 14, sin duda una de las vías más importantes y transitadas del municipio de Acacias y por lo tanto que necesita de mayor mantenimiento por su notable deterioro. Por lo menos mejorar todo lo que es la calle 14 entre la carrera 16 más o menos hasta la carrera 30 más o menos, que es lo que estamos intentando arreglar. Media Colombia Noticias seguirá muy de cerca el mejoramiento de las calles y avenidas de la ciudad de Acacias.